¡Fuera de esta casa! Marcia, yo no voy a permitir que nos arruines la noche. No va a impedir que salude a Ana. ¡Sí voy a impedirlo! ¡Suélteme! Lindo. Por Ana. Y Darío. Y esta patética farsa que armaron por la vida que te entregué y que pisoteaste. Deja de dar lástima, Marcia. Háseme el favor. ¿Por qué sos tan egoísta? Déjame al menos disfrutar de esta noche. ¿Y ustedes qué miran? ¡A bailar, vamos! ¡Alegría! ¡Alegría! Vos, tranquila, mi amor. Andate, Marcia. Y no vuelvas a poner los pies en esta casa nunca más. Yo le di la vida a esta familia. y me pagan así. Pero este matrimonio va a terminar mal. Recuerden lo que les digo. Escobar, ¿dónde fuiste a buscar este whisky? ¡El búho es espantoso! Dame, dame. Dame eso. Dame eso. Ay, dame el encendedor. Dame, dame. Mirá, vos vas a decir lo siguiente. Que estos documentos no son pruebas suficientes como para que yo quede detenido. Entonces me dejaste ir. ¿Usted cree que eso se lo van a tragar, señor? Bueno, cuando llegue el momento, vemos, Escobar. ¿Y si el juez me pide estos papeles, qué le digo? Y bueno, si el juez te los pide, vos le decís de mi parte que se vaya a la reputa madre que la parió. ¿Qué pasa, Cosa? ¿Se quedó sin leña para el asado? ¿Qué hace acá? ¿Usted qué hace acá? Hengo entendido que este señor está bajo arresto. ¿Por qué no está en la celda? Al final parece que Clara Garrico tenía razón. ¡Garinde! Escúcheme, inspector. Yo puedo... ¡El arma, comisario! No, 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 no. Momento, Jiménez, momento. Estos abusos de autoridad exijo que venga un juez acá. No se preocupe. Ya lo estoy llamando. El arma. Llévenos a la celda. Vamos, voy solo. Puedo ir solo. Momentito. El comisario también. Están los dos bajo arresto. Va, va. Te vas a arrepentir, Jiménez. Eso te lo aseguro. Va, 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 va. Mi amor, no te puedo ver así. No es un monstruo tampoco. No, confíes. Yo sé que no es un monstruo, santo. Pobrecito. No tiene la culpa. Pero vos sabés cómo yo soñaba con tener un bebito. Cámbiale los pañales, enseñarle a caminar, ¿viste? Ya corre la maratón del siglo, santo. Sí, si le cambiás los pañales a este me separo. No, pero te va a querer igual. Te va a querer igual. No, santo. No es eso. ¿Cuánto tiempo lo vamos a tener? ¿Dos, tres años? Este chico cumple dieciocho y se tome el olivo. ¿Pero por qué no pensamos tan bien que podemos disfrutar estos dos o tres años? No, yo no puedo criar a un chico de quince de un día para el otro. Yo lo podría hacer debutar, santo. Habla con él. Habla con él. Él va a entender. Yo voy a llamar para que lo vengan a buscar, ¿sí? No, 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 Mecina. No, no. No es un perro. No, yo no dije. Lo podemos devolver si no nos gusta. No, no. Yo no puedo criar a un chico con bigote, ya, santo. No voy a poder. No voy a poder. ¡Inútil! ¿Cómo le vas a entregar el arma? ¿Pero qué quieres que haga, señor? Yo no quiero ir preso. ¡Idioto estamos por eso! ¿No te das cuenta dónde estamos? Horacio. Horacio, me tenés que sacar de acá, como sea. ¿Y? ¿Adornaste el guardia? Sí, pero tenemos dos minutos nada más. Ponce, la yegua de tu hija me vendió. La culpa es tuya por no haber quemado esos papeles. Mañana llega el juez camarano de Pozo de las Almas, así que ponete a rezar. Ustedes también recen. Esos papeles nos incriminan a todos. Yo nunca quise formar parte de la orden. ¡Sóltame! Pero sos parte de la orden, Horacio. ¿Cuándo te vas a dar cuenta? Y vos también, Ponce. Vos también. Así que piensen. Hagan. Esos papeles no tienen que llegar al juez. Si no, mañana somos cuatro acá adentro, ¿eh? ¿Qué hacen acá, señores? Yo prohibí las visitas. Ya nos íbamos, inspector. Por supuesto que se van. ¡Vamos, aire! ¡Vamos! Escobar. Vos también pensás lo que vas a hacer. Porque estás peor que estos dos. ¡Mechita! Ay, pero ¿cómo lo me dijiste? ¿Lo que te pasaba? Yo hubiera venido antes a verte. ¿Cómo te sentís? Bien, bien. Ay, te hubiera traído algo. Pero claro, me enteré así. No te traje ni la Radiolandia. Igual por lo que veo, estás muy bien atendida, ¿eh? Sí. ¿Quién te trajo las flores? ¿El príncipe Santiago? Tete, por eso te llamé. Necesito que me hagas un favor. Bueno. Que llames a Montevideo y averigües todo sobre él. ¿Dónde vive? ¿Cuál es su dirección? ¿Cómo ubicarlo todo? ¿Cómo ubicarlo? Salgo al pasillo y le chisto. Mecha está allá. Mecha. Mecha, ¿vos creés que Santiago no es Santiago? Yo creo que es Pedro, que se hace pasar por su hermano. Ay, Mecha, ¿qué decís? Por favor, te esté. Pero es una locura lo que estás pensando, Mecha. ¿Cómo va a ser? Si es... También es muy parecido, pero los bigotes, los anteojos, la misma voz. Pero no, hay que estar muy, pero muy del moño para hacer algo así. Mecha, por favor, haz lo que te pido. Tengo mucho miedo, en serio. Pero que te hizo algo. No, pero no quiero que me lo haga. Bueno, bueno, quédate tranquila. Vos quédate tranquila. Yo te voy a averiguar y te voy a venir a decir, ¿eh? Vos reposá, recuperate, que yo necesito a mi amiga bien, ¿eh? ¿Sabés quién salió en la radio, Daniel? ¿Por qué costó?